¿Y si le metías un poquito de perico por encima? ¿Qué pasaba? Yo hacía las pruebas en el ejército. ¿Hacía las pruebas? Nosotros teníamos que coger los soldados y de momento, en el día, era esto, venga, reúnanse aquí. Y los soldados van porque siempre los reúnen. Acá, acá tú te están reuniendo, tú no sabes que esto es para eso. Ah, mira, ven, fulano, mengano, sultano, tienen que ir a tal lado. Mengano, sultano y mengano van para tal lado. Y ahí mismo te aprovechan. Mengano, sultano, jumanos, 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 jumanos. Casi la unidad. Y le dice, ustedes esperen aquí. Cabrón, te confieso algo que acabaste del ejército, cabrón. El día más feliz que yo me sentí, papi, yo estaba bien contento, bien culeco. Yo, yo, yo estoy, yo, yo sé de cocina mucho. De cocina, de eso de cocinar, papi, yo soy un cabrón. Y yo apliqué para, 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 para la base, para cocinarle a los soldados. Estamos arriba por si acaso. Sí, sí, sí. Este, para cocinarle a los soldados, papi. Entonces, me llaman, cabrón. Y yo me emociono, cabrón, bien emocionado. Y el tipo me empezó a entrevistar. Y me dice, me hace preguntas, me empezó a hacer preguntas bien raras, cabrón. De, como que de Estados Unidos. Y entonces, se las contesté. Y cuando empezó a preguntarme, ¿tiene tatuaje? Sí, tiene tatuaje. Ok, ¿qué parte del cuerpo? Cabrón, yo me quedaba agarro, cabrón. Yo no sabía que yo estaba haciendo esas preguntas, mano. Y, y le dice, bueno, pues, en casi todo mi cuerpo. ¿Tiene tatuaje en el cuello? Sí. Ok, ¿tiene tatuaje en, 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 en el mato de las manos? ¿Tú sabes, encima de las manos? Y yo le dije que sí. Cuando, pues, le dije de las manos que sí, de el cuello que sí. Y él me dice, mira, tienes un resumé súper brutal. Te has explicado de cocinero. Duro. Ahora mismo yo te hubiera contratado. Pero, solamente te puedo contratar si te dan la, en el tatuaje, en los tatuajes del cuello y de las armas de las manos. Sácalo de aquí. ¿Tú puedes meter eso para acá? Sí, esa norma, esa norma la bien, la bien quitado. Ay, papi, me gusta triste. Sí, sí. Sí, esa, esa norma la quitaron en el dos mil once. Sí, por eso fue que yo apliqué, porque un pana... Y la volvieron, y la volvieron a poner. Un pana me había dicho eso no, cabrón. Están locos, ellos te cogen. Si, si, los tatuajes ellos no, no, eso no tiene que ver nada. Pero, que yo, ya, vos, voy a aplicar, cabrón. Y me llamaron rápido. Bueno, ¿cómo estamos, mi gente? Estamos otra vez metiendo la guerra donde terminan el puente. A los panameos ahí, conversando, a los trajes. Bregamos la situación. Yo le dije, pero ¿cuál es el motivo de eso? Yo me dije, no, lo que pasa es que, vos, un ejemplo, tú te toca cocinar en otro país o en algo, o algo de seguridad, que él dice, por algo que tú tengas tatuado, te pueden reconocer un enemigo de algo, de autoño o algo así. Y yo, ¿qué? Sí, pero ya, ya eso, eso yo creo que era que... Era Boricual, era Boricual, era de... Sí, pero yo creo que era por joder. Porque lo que, sí, porque lo que pasa es... Esa, esa regla, esa regla es vieja. Al principio, te estoy hablando, después de la segunda guerra mundial, esto, ya la gente entraba porque querían entrar, no era nada de que los cogieron. O sea, o sea... Exacto. Querían entrar a la guerra. Ajá, pues, todo tatuaje que tuviera mujeres en NOA fueron sancionados. Y eso, te estoy hablando que la mayoría de los veteranos de la primera y segunda guerra mundial que tú puedas ver por ahí, vas a verlos con mujeres... Sí, yo conozco uno, yo conozco uno que... Sí, pero lo tiene. Sí, tienen muchos tatuajes, unas mujeres sin... con los pechos por fuera, etcétera. O con adentro un corazoncito, o en un... Sí, jodiendas así. Pues lo que pasa es que a la larga salió una ley que no. Entonces, si tú entrabas al ejército, esto, tú no podías tener tatuajes en las manos, tatuajes en el cuello, y no podías tener tatuajes en ninguna parte de la cara, y era el otro... Ah, y si tenías uno debajo de donde pondrías ropa, no podría ser obsceno. Y yo conozco, cabrón, yo conozco un tipo que reinlistó, te estoy hablando que él, después de viejo, como quien dice, se metió otra vez al ejército. Y él tenía tatuajes viejos, o sea, de, qué sé yo, Bosnia, esto... No viejas de la Segunda Vieja Mundial, pero como de Bosnia, de todas estas otras viejitas, de Corea. El tipo era bastante... mayor en la edad que uno tenía entrando. Y el cabrón tenía. Yo lo estoy diciendo porque yo lo vi a él a donde tú coges los exámenes. Y cuando él salió del examen, ¿qué pasó? Lo llevan a un sitio que ahí te enúan y te chequean todo, y ellos te sacan fotos de todos esos tatuajes, esto y lo ponen en tu expediente. Sí, porque es importante que tienen que hacer esto. Sí, porque si tú te mueres allá y no te pueden reconocer la cara, te pueden hacer el cuerpo, los dientes, esto... Trabaje o la marca. Ajá, pues cabrón, el tipo vino y se le hizo unos brasiles a la tipa en tatuaje. O sea, se los tatuó él para taparla. Él entró. ¿Qué pasa? Ese mismo cabrón lo encontré yo en el 2011, en Afganistán. Y ese cabrón me dice eso mismo que tú dices. Mira estos cabrones. Mientras yo vi mucho, y yo también, vi mucho excepciones, entraba en el ejército, entraba en el ejército, y le daban como unos pases. Acuérdate que cuando explotó lo de septiembre 11, mucha gente inlistó, y ahí eran un poquito más jodones. Pero ya en el 2009, 2008 al 2011, papi, necesitaban soldados, papi, porque la vieja estaba fuerte y estaban muriendo todos. Y papi, hicieron excepciones a la regla. Tú podías tener 41 años y podías entrar al ejército. Subieron eso hasta esa edad. Imagínate, cabrón. Es como que yo a esta edad... Lo que le conviene. Un dolor de espalda. Lo que le conviene. Ah. Lo que le conviene. Si le convenía a ellos tener soldados, no importa la edad que tengan. Esto, los tatuajes fueron excepciones. Yo conocí un cabrón que tenía tatuajes en el cuello y tatuajes en la mano. Esto, cuando vuelvo para Puerto Rico, esto, encuentro otra gente que también estuvieron conmigo, qué sé yo, y esos cabrones, estando en la milicia, habían tirado y que una, una, otra jodienda de que tú no podías tampoco tener muchos tatuajes, que tú no te podías hacer y que los brazos, o sea, los sleeves, ha hecho, empezaron con unas mierdas cabronas y todo el mundo que sabía que eso iba a venir efectivo fue y se tatuó, cabrón. Todo el mundo, todo el que yo conozco, que le gustaban los tatuajes, papi, fueron y se tatuaron al carete. La cuestión era para que cuando volvían a la humanidad retratarse y todos esos tatuajes se los dieran como grandfather. Como que, como ya los tiene, no te los puedo hacer quitar. Porque ya tú, ya tú los tienes. porque yo le pregunté a él, yo le dije, pero yo conozco gente que están en el ejército y están por los tatuajes en el ejército y están por los tatuajes en el ejército, pero ya estaban. Ajá, ya estaban, exacto. Y entonces ahí, cuando, cuando salió esa ley, papi, todo el mundo, porque eso ya entraba hasta los generales, tú sabes, el que estaba tirando esa pieza de los tatuajes, ese cabrón es lo más seguro. Nunca tuvo un tatuaje, no le gustan. Esto. Lo encuentra como un ordinario y después no se arregla el cabrón. Ajá, y él quería, en deber de un ejército, él lo que quería era un certamen, ¿me entiendo? Abro dio, era ya tú sabes. Claro, porque yo lo que digo, tú sabes esto, una persona que, que no tiene tatuajes no le gusta, ¿me entiendes? Y yo conozco gente que sí le gustan tatuajes y no se tatúan. También se lo conozco. Sí. Y, y, y a veces por religión, a veces por otras cosas, miedo a contaminar. También. Pero él trató de poner esa mierda, esa mierda que está ahí. Bueno, deben de quitarla, mano, yo. No, ya la quitaron, la quitaron, ya, ya la quitaron. Por lo menos, antes de yo irme, antes de yo irme, antes de que yo me retirara, salió, salió una amiga ahí, de que, de que ya eso, eh, pues, sí, no, arañita, arañita, no, eso salió así, en público, por ahí, tú. yo le voy a decir ahorita a la esposa que me cheque eso, papi, yo me meto de una a trabajar de cocinero, cabrón. Y más, y más eso, y más eso, que tú lo que vas a, a trabajar, esto, sí, que tú lo que eres, tú sí vas a necesitar unos security clearance para entrar, esto, eso, eso sí, porque vas a entrar a una base, pero no es que te van a hacer top secret, ni secret, ni nada de esas mierda. no, 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 yo no iría ahora en esto, ahora, papi, se forma un motín ahora, a los pedos. yo creo que ya la próxima que explote, lo que van a salir son petardos fuertes. Papi. Sí, es verdad, es verdad, que están como que ya bien preparados por todos lados. Sí, papi, ya la que se explote fuerte, yo la veo peligrosa. Peligrosa para Estados Unidos para acá, que no le han hecho daño cuando se ha formado tanto así. Mira, una creó los otros días, salió a la luz que creó una bomba nuclear. Papi, que hasta el de Rusia, papi, comentó en eso. Pero mira, yo iría, yo me basaría en otra cosa. Yo no, yo no, aunque, pues, eso es gran posibilidad porque muchos tienen, sí, pero yo me inclino a que, por lo que he visto, por lo que yo he visto, ¿verdad? y si algo fuera a pasar y tú quieres de verdad ganar la guerra, ¿qué es mejor que hacer un ataque bioquímico? ¿Todo el mundo quiere hacer eso? Mira, ahora mismo, no dicen que esto es un complot, que supuestamente era China tratando y no, pero Estados Unidos está contaminado porque quiere, porque como ha dejado tanto chavo este virus, es como si fuera el cáncer, así lo veo yo, ¿me entiendes? Y, no le buscan una solución real, siempre, así la vacuna, que es, no, la cura, ¿ya? es una pastilla, es una pastilla, una pastilla, va a ser en una pastilla, te la tienen que recetar, si para la COVID, y te la vas a beber, durante tengas el COVID, ya, pues lo que digo es que, que, que para mí, si tú ves esto, ya yo estaba diciendo, mira, vamos para tres años con este virus, yo también, ¿entiendes? y lo que yo digo es que si explotar una guerra y tú quieres ganar, yo creo que la mejor manera es que tú tiras un virus, un bioquímico, joder, y hasta, y hasta otra peor he dicho, porque yo, pero esas son cosas que yo digo, ¿verdad? Si alguien nos tira un, un, un esto, una zona de magnética impulsada, o sea, que eso te corta todo lo que es, es eléctrico, y estamos hablando de que, ahí sí que se pone la cosa dura, ¿oíste? Sí, porque eso, eso te tumba, todos los carros casi hoy en día son eléctricos, le vas a quemar la computadora, eso no van a prender, no hay break, a menos que tú tengas un carro de carburador, esto, sin fuel injection, ¿me entiendes? Sin, sin electric fuel injection, si tú tienes un carro de eso, lo vas a poder prender, pero con todo y eso va a cruzar las baterías, todo lo que lleve energía, se va a freír, claro, cabrón, no me asustes, me asustes eso, eso es lo que le llaman un apagón, un apagón de estos regales, ¿y no se va? no, porque una vez eso, si eso lo tiran, eso lo tiran, eso explota, mírate esto, te lo voy a poner en un pedacito pequeño, como si fuera una granada, si, si hay un, un sentry, que tú las conoces en color dury, ¿verdad? son unos sentry, y ellas disparan a lo que ven, ¿verdad? pues son electrónicas, si yo le tiro una bomba de A&P, la deshabilito, ¿sí? pues imagínate que tiren una a nivel de un cohete, tú sabes, como una bomba nuclear, pero, pero a nivel de esto, de eso, eso revienta, y apagaría toda la luz que existe, eh, alrededor de lo que ellos puedan, esto, dar, en ese blanco, vamos a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico, que para allá no van a subar, vamos a allá no, no, es que, es que no, no se sabe, porque eso, yo estoy hablando, ¿tú sabes por qué yo me baso en eso? yo me baso en eso, porque hasta vi una película, si, 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 yo sé que película te dice, que lo tiene, y es algo real, porque yo estuve en el ejército, yo sé que existe, ¿me entiendes lo que? ¿quién tiene mejores bombas nucleares? espérate, si, por eso es que, pero con una bomba nuclear nadie sufre, o sea, que todo el mundo muere, se fue, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ajá, mira, ¿tú sabes por qué yo lo digo así? y suena cruel, y no es que yo lo planeé, ni nada, pero, si tú vienes a ver, si tú quieres destruir una gente, o sea, un país, que tú estás en guerra, si tú le quitas la comunicación, son gallinas sin cabeza, eso es lo primero, no hay comunicación, la gente se desespera, no sabe lo que está pasando, no conoce la información ni de sus amigos, ni familiares, sí, que pueden ver, pueden ver algo y no lo pueden, no lo pueden decir, comunicarla a otros para que antes que les pase, lo mismo, cuando tú vengas a ver, ese es el primer detalle, vámonos al segundo, el segundo detalle es que, si no hay nevera, y estamos hablando a nivel nacional, no hay nevera, lo primero que tú crees que van a ser la gente, ¿qué? Luteal, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ya el caos se va a convertir local, y todavía no ha entrado la gente que vienen a invadir, y la gente ya se va a matar, ¿vas entendiendo? Achogado. ¿Por qué? Porque la gente toda, la gente no puede verse en situaciones como esas, ¿por qué? Porque piensan solamente en ello, un ejemplo, y lo pongo así, ¿verdad? Rojo está con su familia entrando a un supermercado que sabe que está cerrado, porque no hay nadie, no hay luz, él rompe la llave, yo lo estoy viendo desde afuera, yo no tengo esa llave que él tenía, o ese rompecandau que él tenía, pero encuentro un tubo, y yo lo veo entrar allá, y yo con mi familia, armo mi familia con un par de tubos, un par de cosas, y lo cogemos allí. Está en el poder de convencimiento de que las dos familias se unan, o que peleen. ¿Cuál tú crees que son las probabilidades? Yo me voy un 50-50. Yo también, 50-50. Y si se unen, van a ponerse más poderosos, y van a decir, este sitio es nuestro. Esto va a mí. Creo que el lado latino es un 100% que se unen. Sí, y entonces, esto es algo que una vez se unan, se van a poner, se van a crear poderosos, porque ya tenemos un supermercado. Ahora, está entre las personas y ese sitio, ¿verdad? Esto es un plan que hice así en medio de la nada, para que tú veas cómo el mundo funcionaría. Estaría que esa gente empiece a cerrar todo eso ahí, cogerlo para ellos, guardar cierta cantidad, intercambiar otra cantidad. Porque tú no tienes balas, tú no tienes pistolas, tú no tienes nada. Cacho, papi, ve escribiendo que es una película, mira. Pero sí, entonces, ahí llega, ahí llega afuera, llegaron dos panes más de dos diferentes familias que también están unidas, pero tienen armas. Y los que están adentro, una familia no tiene armas y el otro nada más está lleno de tubos. Y los que están afuera tienen armas. Pero ya ellos tienen las puertas bloqueadas y todo. ¿Qué tú crees que pasará ahí? ¿Se unirán? Sí, ahí es que está la pendeja, ¿me entiendes? Porque acuérdate que puede ser que se unan, pero va a llegar el punto que ya están armados, ya están, imagínate que se unan esas cuatro familias. Ahora, ahora no solamente tienen el supermercado, ahora a lo mejor tienen el parking, el parking completo con a lo mejor, tú me entiendes porque tienen un supermercado, ponle que se metieron a Walmart, o un Walmart, que tú sabes que hay como sea, hay de todo, hasta Berja, y creen ahí una base, pero tú no crees que otra gente va a querer entrar a esa base? Claro. Y ahí es que te digo, eso sería como una guerra, como una guerra civil, ¿me entiendes? Y todavía, lo que hizo que se apagara todo, esto, no han entrado aquí a invadirlo, imagínate, qué cosa, cabrón. O es capaz que ellos no entren a invadir, porque si ellos tiran eso, ellos a lo mejor piensan inteligentemente, ¿para qué tenemos que ir si entre ellos mismos se van a matar? No tenemos ni que ir. Ellos no van a venir si tiran esa mierda, porque ellos van a decir, esta gente se van a matar entre ellos, porque el gobierno no va a poder hacer nada, no va a haber, papi, ya tú sabes. Está fuerte. Eso está fuerte, te loco. Aquí, aquí puse, este, que salió hace como un mes atrás, cuando pienso lo más en los pichotes en eso, ¿verdad? El reportaje de las bombas es esa. Ajá. ¿Qué bombas tú dices? Ah, nuclear, papillo, punto 80926 bajando la cuesta. Va a dormir, va a dormir, para ver las cosas mejor, porque estoy, ya, no estoy viendo mucho. ¿Quién va a caer? Vamos a ver, vamos a ver quién está número uno. Número diez y gran po. Lía, no tengo el, no tengo el, no tengo el. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Eh, tengo comida. Vamos a dejarle estas gotitas allí. Diecisiete. ¿Qué pasa? Y ya. ¿Quién va a ponerlas aquí? Vamos a ponerlas juntas. Vamos a necesitar muchas de esas. Vamos a sacarlas de aquí. ¿Quién va a ponerlas? ¿Quién va a ponerlas juntas? Chicos, ¿Quién va a ponerlas juntas? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya... Ya... Esta gente se tiene ganas... No, chacha... Y el chiste de eso está brutal porque... Si tú... Si tú le tiras... Mira, eso se ve. Da tiempo a que salga otro, ¿me entiendes? Ajá. Eso se va bien en el cielo prendido. Sí, eso no es que llego a... ...en menos nada. Con lo que están guerreando los indios, mira. Pakistán. Las explotan, se jode, todo eso es lo mejor. Eh, cabrón, vamos a buscar las bombas nucleares, tírale allí, tírale. Tremendo, tremendo, tremendo. Claro que los cabrones van a robarse la bomba, y vamos a ocupar ya, cabrón. Mira, está la puerta, ¿sabes? Con pena con esto en el trofe. Mira, 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 mira. Ahí está la puerta. Ya, chenca. Tu mendejo de diablo. El reno noido. Tiene bien. Tiene biblio en este embustador. Dijo, tu diablo, cabrón! Ya estamos. Bueno, a buscar la... La vaga. Así vamos allá para terminar. Están creciendo los palitos, carasito. Ah, yo amo Francia, cabrón, me encanta. Me encanta Francian, me encanta Francian. Mira ese. Mira que araña, se ve lo que sabe, venía para acá. Ahorita, para la sopita, ahorita para la sopita que a veces jodó. Ya, abuelo. Ya, abuelo. Ya, abuelo. Ya, abuelo. Ya, abuelo. No lo que pasa con Estados Unidos, ¿viste eso? Si tú le tiras de algún lado va a volver, ¿entiendes? Guau. Amargura, señores, que a veces me dan. Ah, la cura resultaba. Ah, que era verdad. Vamos a terminar esto aquí porque estoy cansado yo de verlo así en nuevito. Vamos a meterle 2.8. Ya, abuelo. Pero ¿viste lo que hace estas vidas, papi? Oh Dios, tierna. Algunos son bobos. Son bobos. Estos que, así que, como quien dice, tienen negocio, ¿verdad? Ellos tienen negocio. Ellos tienen negocio y si, cabrón, ya me llegué. Ya tuviste que se tumbaron para acá, sumen ustedes también. Y ya a otros países le están zumbando al país que les zumbaron. que oscura cabrón y rusia papa y rusia creó esa arma para poder destruir a italia y estados unidos de una vez y ahora estados unidos y italia parece que están creando una que a el no le esta gustando me entiendes que el sabe que la estan creando y no le gusta la idea tengo que verle el ejercito de aqui como esta el ejercito de aqui el ejercito de ahi esta bien porqueria si mandan a este pues voy a hacer que hacerle papi se pone un cabulo asi que no sea cero bomba nuclear se pone un cabulo que la gente van a invadir aca papi yo de estados unidos saco a todos los presos de la cárcel papi no te creas eso es lo que van a hacer eso lo van a hacer si se pone la cosa bien fea papi ahi esta todo el mundo con rifle todos los que estan haciendo vida vamos para alla se jodan todo si nos ayudas a ganar la guerra te te garantizamos tu libertad me llevo papi me tiras para alla con el rifle me meto en el agua con un sorbeto para arriba respirando y me hago el muerto hasta que se acabe todo respirando por los sorbetos el mas duro el mas duro el mas duro el mas duro ahora hay que decir quien es fonseful cacho papi que que y la cuestion es que osno y dos cuerpos jajaja creso Solbeto. Robo Fonseful. ¡Tremendo! Único en su clase. ¡Esta es peligro de extinción! Tú lo sabes, bro. ¡Ay, ay! La verdad que estas son locos. ¡Carlos Ocho Teco! ¡Tito Cigarrillo! ¿Qué es ese barco? ¿Qué es ese barco? ¿Qué es estos animales? ¿Verdad que quieren morir juntos? Espera, te vamos a dar para atrás que lo veas, capito. ¿Qué es ese barco? ¿Qué es ese barco? No lo sé, pero tiene una cancha baloncesta ahí atrás. No, eso puede aterrizar yo creo en un helicóptero. Ya lo sé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Ese es el barco? Es el barco está, cabrón. ¿Pero nunca lo viste? Es un marino. Es un marino. Es un marino. Porque estos son los marines, estos son los marines, ¿verdad? Es marino o navy. Marino o navy. Es un barco diferente, cabrón. Sí. Por eso es que quiero mirar a ver quién somos más duros. Ven, mira, ve. Esto... Los diferentes cosas. Brasil. Lo que pasa es que... Mano a mano es bien diferente a... Arriba. A tú estar en un barco y mandar un misil, ¿me entiendes? Era Brasil. No podía creer. Era como se visten. Uniforme de los marines. Uniforme de ahí, cabrón. Jace Bond. Jace Bond. Deberías de mandar a esa a Jace Bond. Terminé esto. A el Naso Soner. A Rambo. A Chucky para que le mueran las piernas. Mira. Y lo que hay que mandar es como... Mira. Si buscan a Chuck Norris. A Rambo. Comando. Y lo mandan para allá. Se supone que se acabe en la guerra, cabrón. ¡Nunca mueren! Y Rambo, tú sabes que mató todo el ejército aquel. Cabrón con un dedo. ¿Cuántas veces fue a la guerra ese cabrón? Frasturado, le fracturaba el cuello, cabrón, con solamente escupirlo. Con nueve veces. Nueve veces fue a la guerra. Lo escupí. Y Chuck Norris había que mandar también a la guerra. ¿Qué cabrón? Lo escupí, le acabas de bajármelo. No. Mira los aviones que tiene, mira los aviones que tiene este. Ay madre. Ok. Ya veo. Mmm. Ya veo. treating hibank Yo me he encontrado. La brinke. ¿Cuál es la que? ¿Qué jito, papá? Eso, eso es otra cosa que tu ves que... Mira a los chavos que se van ahí en equipo y eso, mentir. Sí. Sí, con mucho cabrón. Tiene algún ejército hasta cabrón. Ahí la gente no está de gratis Por lo menos en Estados Unidos Yo no sé en otros países si te obligan ¿Me entiendes? Porque aquí hubo un tiempo Que te obligaron Papi, no se dejen obligar Porque la cosa no está fácil No está fácil Cabeza peñón La cosa no está fácil Papi Esos son unas corbetas Bájate este y te lo espetas Que tiene a lo mejor más coraza Pero siguen siendo Destructores Mira Reino Unido ¿Sabes qué tema sería bueno averiguarlo? ¿Qué país tiene más espías en el mundo? Ya abro, sí, lo voy a poner después de este video O sea, papi Si tú miras a ver Sí, lo voy a poner Lo voy a poner Esta gente tiene que tener inteligencia por todos lados ¿No me estás abriendo? ¿Cómo ellos saben si me van a tirar o no me van a tirar? ¿Me entiendes? Ajá Siempre hay un ojo mirando Siempre hay un ojo mirando ¿Ah? Ajá Ajá Jejeje ¡Jejeje! ¡Jejeje! yo pienso que está número uno yo pienso que está número uno estados unidos y no se va en segundo lugar a la última uno del otro estamos en adelante Francia, número siete Número siete, Francia Francia, Francia Yablo, bajo dos puestos Ya te vamos a poner esto ya que estamos aquí Ya que estamos aquí, ya que estamos aquí Necesitamos llevarnos al planeta Vamos a ir trabajando con esto Gracias por ver el video Ya se está por ahí Va, pa, 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 ya te lo vamos a buscar Vamos a terminar el escalero Ya, no hay chavo ahí Pobrea del suelo Pobrea del suelo No, 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 no Estoy ansioso, ¿cuánto tendrá a Estados Unidos? Yo creo que ya no necesito más que tres palitos, tres palitos de esto. Voy a ir para allá. Cinco. Ah, pon. No voy a llenar el tonto de irme para allá abajo. Voy a llenar el tonto de irnos para allá abajo y aprovechar el viaje. Ya, hay gente allá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco y seis. Uno de más. Porque vamos a llevar nuestras palitos como quieran. Vamos a soltar una aquí. Vamos a soltar palitos. Ahora sí los podemos tirar para abajo. ¿Dónde nos vamos a tirar para abajo? ¿Dónde nos vamos a tirar para aquí? ¡Eh! Un poco loco. En sexto. ¿Dónde voy a dejar esto? Chicos. Voy a tener que caminar para acá. Cuarenta y nueve ya. ¿Dónde está que está tu chavo, mano? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. India, cabrón. Número cuatro, India. Han impuesto. Ah, ¿tú me estás diciéndome que ya no voy a poder poner esto ahora mismo aquí? Hay gente que no tiene desodorante. Tiene una p*** de sobaco y todas esas cosas. Y se jodió, van a tener que acelerar. ¡Yabio cuánta gente ahí! Hay gente en este país, ¿viste? Tienen aviones. ¡Como estás a fuego eso! Eso suena duro, ¿verdad, Jain? El que no lo vi. Los tira como meisila o algo así. Es como un vehículo y tira para atrás. Vamos a darle suave. Oye, ese pescado parece que está sonando más duro. Está entre Rusia y Estados Unidos, el primer lugar. Es no lemon crying, pero... es mejor que nada. Tiene. 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 33 mil. ¡Diablo! ¡Diablo! Número 2. Vamos a ver quién es. Rusia número 2. Estados Unidos es número 1, cabrón. Tiene. Tiene. Sí, Rusia está en número 2. Sí, Rusia está en número 2. Sí, Rusia está en número 2. Tiene. 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 Número 1 No me trae 1, 1 1 y 2 Dende si yo ve Dende si yo ve este cabrón Manteniendo ese número 1 Camila ¿Ah? Ok Y ya por poco me caigo Ya tenemos 2,000 aviones Tacho, estamos duros En los helicópteros y aviones estamos duros Tienen 39,000 Tanques brindados 20 buques 16 submarinos De 750,000 millones de dólares Cerraron el presupuesto este año Estados Unidos del ejército Y me puse contento Estados Unidos está primero Por el piso está primero Mira el chapito Por aquella bazooka Ok Ok Ya me dijiste cual eran Los agentes secretos Ah O sea Agentes secretos Ok Que sale aquí Top 5 Agencias de inteligencia Más poderosas del mundo Vamos a ver Ok Me dices ¿Cómo te va a Peter? Tienes ¿Qué? Puro Te va a Peter Quare Tienes 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 Te va a Peter Tienes 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 Número 5 Amigo Ya lo asustaste Asustaste hermano Asustaste hermano Usted me lo había prestado y se lo vine a traer China, China, la número 5 ¿Quieres el mamerro mío o no? Te den ¿Lo quieres o no? Dilo Suelta que te compa, dale Dilo, que te... que dilo Yo quiero tu mamerro, dilo Te metan Era de las baterías ganado Es la verdad Lo quieres, tú no querías este Tú creías que yo no lo iba a tener, no era ¿Tú lo tienes o no? No ¿Ya tú lo tienes? No, no, no ¿Quieres este? Te lo hay, hermano, esas baterías Es la verdad que lo quiere, hermano No, 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 no lo quiere dar Una arma similar Bueno, papi, esto es lo que hay Si, te lo hagan demasiado fuerte Este, iba a ser, mira, hasta aquí Voy a ir para acá a buscar esto ¿Qué pasó? ¿Necesitas, necesitas ayuda? Darle alimento ahí No lo pido No lo pido, este, llevando esta mierda Para llenarla Dame una hacha, ¿no tienes hacha de esas? De tres tipos No tienes nada Vea la hiela base Y llénate de herramientas, ¿no? No, no, yo tengo otras cosas Pero no tengo hacha De una celda Lo ruso está en número tres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gente Es algo así La gente Mucha ¿Qué pasa? Ya Ya! Ya! Uh! Ya! Ya! Uh! Y Rae, el numero 2. Ya! Uh! Ya! Uh! Uh! Ya! Ya! Uh! 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 Ya! 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 Uh! That was refreshing. Uh! 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 Verde! Uh! 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 Estados Unidos. Qué maravilla ahora. También. Sí. Y lo creo porque tú viste lo que pasó este año a mitad de la pandemia. Que se enteraron que el tipo aquel ya estaba planeando algo y este le mandó un dron y lo echaba allá abajo. Al dron le mató un dron y lo hubo de la... ¡Hombre! Saludado. Estos altos papi calentándose. Voy a dejarla hasta que quede la mano. Calentando las pollitas. ¡DONALD TRON! 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 ¡Ay! Ya, ahora se va a estar, no. Ahora sí que me está dando Sí que me está dando Vamos a poner la actriz Que le hizo a A White Lion A White Lion A White Lion A White Lion le dijo las cosas en la cara ¿Tú lo viste? Papi, vio que dura dos horas Mierda, yo no voy a ver eso Una hora Pacho, te entretiene Si no estás haciendo nada, te entretiene Porque es que lo que él dice Le dice todo y hasta de vicuín ¿Sí? Pero voy a ver Este muchachito vamos a dormir para que sea de día Para que las cosas se vean claritas Aunque yo iba a buscar materiales para hacer una cama allá Si quieres busco los materiales O tú vienes acá y de una vez te preparas lo que necesitas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estaba en una llamada Necesito Si quieres busco los materiales para hacer una cama allá O vienes acá para una vez que te equipes con lo que necesitas ¿Pero tú quieres hacer una cama aquí? Si quieres Si quieres Yo no Iba a ir a buscar los materiales Yo tengo cama Yo tengo para hacer cama ¿Para dormir? Si, mira Yo la hago Ah no, mira Me falta algo Si quieres ven acá de una vez coma Que puse dos comidas ahí ¿Te invitan a comer? Ahora para que tengas todo ready Para que te vayas con la herramienta indicada Con el agua Ready Traete un palito Si puede Está allí arriba Por el palito Un palito nada más Termina algo aquí que está ahí ¿Pero palito de cuál? Si, de los que De los palos De los palos De los palos de Ok Palos, palitos, palo Ah, palo Exactamente Es pesadito Si, debo de comparlo con calma Te llevo uno ahora ¿Dónde deben estar ahí? ¡Camila! Nada rápido Este Lo va a jugar ¿Vos recogiste todo? No 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 Aplausos. 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 Bueno, dame a buscar unas comiditas, lo que esté bien. Y se pone ready. Es para emergencia, en la sed de emergencia. ¿El palo es para aquí? Sí, para cuadrado eso. Para el tiesto. Exactamente. No puedo ser el único que se siente cansado. ¿Tienes tiempo de golpear? Vamos a dormir, entonces te dicen que hay comida para después. ¿Dónde te hago? Sí, ahí. Creo que es hora de dormir. Ahí hay comida, en la guayata, ¿sabes dónde está? No hay comida, no hay comida, pero es mejor que nada. No hay comida, no hay comida, no hay comida. Sí. Eso es así. No hay comida, no hay comida, no hay comida. Bueno, me voy a trabar, me voy a trabar Me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar Me voy a trabar, me voy a trabar Me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar Me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar Me voy a trabar, 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 me Hay que empezar a ponerle el letrejero. Hay dos arañas que voy a tener que tumbarlas primero antes de pegarla aquí. ¿Dónde está el letrejero? ¿Dónde está el letrejero? ¿Dónde está el letrejero? Pero a la mayoría le levantó a defender a la otra. ¿Dónde está el letrejero en el letrejero? ¿Dónde está el letrejero? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Ahora está? ¿O un cheque? ¿Eso es mi cheque? No se falta el cheque mío Quieres brincar, viste Cuidado, no dijiste que había otra Vamos a matar la segunda ya Me deja las mías, mano Yo sé que tu eres muy popular ¿Cuántas eran las tuyas? No lo sabes Es como 20 Ya lo que guste ¡Qué clase fequero! Tiro 4 Bueno, estos palitos papi, vamos a tomar estos palitos Ya lo que clase cagador Tiro 4 y dijo que eran 20 La verdad que el tipo estudiaba allá en Mississippi Quiero un chequeo de los tases Ok No diganme hablarme tanto Me estoy bregando acá ¿Tú sabes qué? Yo voy a hacer una escalera como que por aquí Porque es que me está haciendo subir mucho Por las áreas literales Quiero hacer una escalera aquí en el medio Aprovechar este tronco aquí y salir de aquí Tranquilo que yo investigo esto ahora que voy a hacer No puedo coger esta fibra No puedes coger la fibra Y dirán ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí van a salir las caras de los papillos ¿Para qué pasa? Vamos a coger una de estos ¿Por qué no me estás explicando? Por las de esos ¿Por qué no me estás explicando? ¿Para de eso? Vamos a coger esto pa acá cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, brain. Hay que no subir por la escalera aquí. Esta voyanda era de Calle 3 y Coscun. No, que diga de Calle 3. En verdad yo Calle 3 era Calle 3 y Coscun. Que el U-Wall que existía. Que son unos tipos de guerras. Con Cuyarías, caray. Entre medio de esos dos. Entre medio de Coscuyuela y... El Cabeza de esos dos. Un minuto. Laianza. Si, esperar si me falta la imagen solo. Las llorar. Esa es, me va a empezar aqui. coño me, no me va a quedar en el mismo centro coño me, no me va a quedar en el mismo centro tú sabes que yo lo voy a tener que tirar a la GV de arriba para abajo para que quede bien si todo esto yo lo derrumbó en un par de segundos en un segundo yo derrumbó esto aunque, aunque pensando yo aquí puedo seguir tirándola para arriba como que subir hasta arriba pero es que no me está quedando centralizado problemita este entonces tú vas a picar palos mira, pongo estos palos ahí que siguen bajando por ahí que los tienes como que transparentes si si, eso es lo que yo estoy haciendo este, las torres esas para que estoy haciendo una escalerita aquí porque si voy a cortar el palo ahí abajo no quiero estar dando vueltas para poder subir no, en la misma escala no, en la misma escala no solo no solo no solo para que el link se va a ganar que es una apuesta que es una sola para que el link lo que yo estoy haciendo que la me quedan que van a matar no solo que la me quedan lo que me quedan lo que es de allá y 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 la escalera y 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 entonces tenemos 4 vamos a hacer aquí una estupidez sencilla y 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 pues cada vez se tiene hambre parece está gritando hasta acá y y a mi no me vas a comer papá te vas a comer esto y 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me sigue o no me sigue, brother, ponte bruto para tumbarte los dientos, dale, me sigue o no me sigue, saca la motichoca papi, ya, ya, vamos a llevarle a la moto, y hasta vaya, papapapapa papapapa papapa. Mira la gorra lo que dice. vuelve vuelve a ese punchline para atrás no para mí que dicen vamos a ver que dicen las los maestros de la música suéltalo bellito pero al medio quiero al medio mano ¡No! Se quedo mudo Se quedo mudo Se quedo mudo No sabes Yo creo que ni lo entendía Se quedo mudo Un papote No va a ser Ese hombre es que es mudo Igual que Michael Jordan Y LeBron James Y Marco Jackson Marco Jackson También estaba Es que eso es lo que hace la gente La gente de la equipe américa La gente haciendo esas comparaciones Y el mío es Y el mío Y el mío también Papi lo tiene Con cara panqueya Molucos ¿Qué tal el intervisto más cabrón que yo he visto? A ver Cuando lo dejó La pregunta lo dejó sin palabras Lo dejó sin palabras Lo dejó mudo Sinceramente Míralo para que tú vea Mira Lo dejó con una cara perdido Sí Vamos a poner algo aquí Que ya Tropecé con eso Papi Él ya está encojonado Desde ese día Y esto es para afuera Yo quería que tú me entereras Los pacas Esta gente no sabe Los jóvenes no saben Los pacas Aproxima Se pega lo que necesitan Vamos ahí Los joven Me asusté Yo creo que iba para donde la araña Los jóvenes no saben Lo que dicen Papá Vamos a poner Estos hijos Están llegando De cargarla tanto Están llegando Solos Los 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 Y que no había featuring. No, no, que no había ningún cantante que te presentara, porque todos estaban empezando. Parece que él dice, búscame uno, a ver. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Dame un brequecito, mi gente. Venga ahora, rapidito. Ya, mamá. ¿Eh? Ya. Ya, mamá. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡C Гracias! ¡Está bien pamado, cabrera! ¡Sekok! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa te es ti Que charlatanes los cabezos dos esto Eso fue refrescante Vamos a seguir Ya por lo menos le dimos hasta aquí Ya tengo las marcas de lo que voy a hacer segundo Ya no es otro día Pregamos la citación mañana Muchas gracias papi por suscribirse al que no se suscrito Muchas gracias por la suscripción Mañana le metemos otra vez a esto Ya tu sabes como es esto 2.80926 Hasta aquí llegamos gente Hasta mañana con este monte Gracias 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 Gracias